Hola amigos como estáis soy Santiago y sus ideas y en este vídeo os enseño como yo corto el cartón a escuadra me habéis pedido en alguna ocasión que como se corta el cartón a escuadra y entonces he aprovechado yo y digo y por qué no me hago un vídeo cortando como lo hago yo y así es lo que he hecho he cogido un trozo de cartón que corte de una caja grande y ahí os explico cómo lo hago yo así que bueno al final tengo sacuditos y ahora os voy a dejar con el paso a paso y luego me cortáis aquí tengo yo un cartón en bruto que he cortado de una caja bueno pues voy a comenzar a quitar el cartón que no me hace falta yo para esto he usado una navaja como estáis viendo el cartón es de doble canal no sé si lo apreciáis ahí bueno este trozo que he cortado me vale no lo tiro ahora voy a quitar ese cartón que hacía la unión de la caja entonces como no me vale pues cojo y con la misma navaja lo corto porque yo me hago mejor con la navaja que con el cúter para cortar estas cosas bueno pues este trozo no me vale pues cojo y lo tiro ya tenemos el cartón preparado ahora vamos a cortar una línea en un extremo saneando el cartón cogemos el cúter y cortamos no sale de una vez no importa le pasamos otra vez no pasa nada tranquilamente le pasamos otra vez por el mismo sitio y ya parece que ha salido muy bien bueno ya tenemos una línea recta ahora ya si podemos pasar la escuadra sobre esa línea recta nosotros la vamos a pasar y vamos a hacer un trato para que veáis ya que ese trato ya está escuadra con la otra línea por si no tenéis escuadra os voy a enseñar otra opción aquí tengo yo una plaqueta vale cualquier plaqueta o terrazo que tengáis de esto nos podemos fiar porque estas piezas la fábrica las hace todas a escuadras y aquí tenemos un trazo que he hecho y es paralelo al otro ahora vamos a marcar el cacho o trozo de cartón que necesitemos yo voy a marcar un cartón que me hace falta así que marco en las dos puntas digamos y podemos hacer una línea si queremos o fiarnos de los dos puntitos que hemos hecho una vez colocada la regla pues vamos a iniciar a cortar el cartón le pasamos una vez y le pasamos otra vez y no pasa nada no se ha cortado no pasa nada ahora por la misma línea que hemos cortado antes pasamos otra vez el cúter y como veis se corta perfectamente bueno ahora retiramos el cartón que nos hará falta para hacer otra copia luego y vamos a prepararnos para cortar el trozo que necesitemos bueno en este extremo como sabéis ya habíamos pasado la escuadra entonces yo que voy a hacer pues prolongar el trazo ese que faltaba un cachito que apuntar y ahora pues vamos a cortar por donde hicimos el trazo con la escuadra colocamos la regla encima del trazo y con el cúter pues cortamos a ver qué ha pasado ahora bueno nada no pasa nada no ha querido cortar ahora por la misma línea pasamos despacito el cúter y si ha salido vale y si no pues le pasamos otra vez no pasa nada esto suele pasar en el cartón de doble canal canal y cuando es un cartón duro como ya tenemos el cartón a escuadra entonces desde un extremo medimos escantillamos y en el otro extremo apuntamos la misma medida ya hemos apuntado ahora vamos a cortar podemos hacer un trazo o de puntito a puntito colocamos la regla como queramos yo lo voy a colocar de puntito a puntito cogemos el cúter otra vez y le pasamos una vez bueno se resiste no pasa nada hemos cogido un cartón un poco duro así que le pasamos otra vez o dos veces la que hagan falta y como veis va a salir igual de recto como os dije este cartón me hace falta a mí por eso le voy a apuntar la medida para tenerlo ya reservado y para que me valga de plantilla bueno ya lo he apuntado como veis 40 por 38 y medio estas medidas las voy a gastar yo en un mueble que estoy haciendo vosotros cuando cortéis varias piezas siempre tenéis que cortarla sobre la plantilla que habéis hecho la primera como yo he hecho con esta yo aquí voy a aprovechar una línea recta que tenemos que es el corte que hemos hecho así que le pongo a haces de esa línea lo voy a echar más para allá para que el cartón que me sobre lo pueda aprovechar al máximo en otros sitios así que marco sobre la plantilla y ahora pues con el cúter pues vamos a cortar como veis yo siempre procuro que la pieza que me vale le pongo la regla encima porque si la otra pieza sale un poquito defectuosa siempre es mejor la que corto por directa con la regla y lo mismo si a la primera no sale le pasamos el cúter y aquí la tenemos recta y bien cortada cuando estéis cortando os aconsejo que no tengáis prisa en cortar porque con la prisa se os mueve la regla y la verdad es que tenéis que repetir varias veces las líneas porque os sale el cartón mal otro consejo que os doy es que procuréis tener un ángulo de regla o algún trozo de madera un poquito gordo para que cuando esté cortando no se os escape y os dé en la otra mano bueno pues así es como corto yo el cartón a escuadra me lo habéis dicho algunas veces que a ver que como se corta y por eso os he subido yo este vídeo para que veáis como lo hago yo espero haber ayudados en esta fase del cartón bueno amigos que tal como os ha parecido el vídeo bien verdad no es una manualidad de un mueble pero también nos sirve y aprendemos a cortar el cartón por lo menos así que si os ha servido para algo el vídeo y os ha gustado a mí me encantaría que os suscribierais aquí en este botoncito que está aquí abajo me dirás el like lo compartís con vuestros amigos y como siempre todos están amigos y ahora como lo prometido es deuda pues qué voy a hacer pues leeros los saluditos que los tengo aquí en la chuleta como siempre porque la cabecita a veces se pierde y yo que tampoco leo muy bien ahora hasta que no me den las gafas no veo bien así que me tengo que poner fijo para poder ver bien bueno pues voy a empezar con el primer saludito para Ivete Sánchez un saludito para ti Ivete otro saludito para Luz María Vázquez un saludito María otro saludito para Rocío López otro saludito para ti Rocío un saludito vamos a mandar a para Químico para Químico para Químico para Químico y ahora vamos a mandar un saludo a Raquel Vázquez otro saludito Raquel para ti y ahora toca mandar un saludito a Mari y su esposo que se llama Tony a esta familia a esta familia les voy a mandar dos saluditos uno para ella y otro para él y ahora vamos a terminar con un saludo para Brenda García un saludito Brenda y eso es todo de los saludos así que yo ahora me voy a despedir de todos vosotros y os mando un abrazo a todos de corazón como siempre lo hago un abrazo con mucho cariño y os voy a decir que el próximo vídeo será como sabéis vosotros una cosa seguro que preciosa todavía no sé lo que es la verdad no miento no sé lo que es la verdad no sé lo que voy a subir en el próximo vídeo pero sí os garantizo que será exagerado como sabéis vosotros así que hasta el próximo vídeo amigos que lo paséis bien adiós amigos y